La decimotercera edición del For Spain Investor Day ha sido inaugurada en el día de hoy en Madrid con el objetivo de fomentar el potencial de España para la inversión internacional ante la incertidumbre económica global. España es sin duda un país atractivo para la inversión internacional. Somos uno de los países que mejor situación económica cerraron a final del año 2022. Se trata del principal encuentro financiero español que durará hasta el 12 de enero y asistirán casi el 80% de las empresas del IBEX 35 que representan diversos sectores como el sector energético, el financiero, el turístico y el inmobiliario, entre otros. De esta forma, Endesa ha ensalzado su compromiso con una energía eléctrica asequible, limpia y fiable. Producir, distribuir y vender energía eléctrica. Una energía eléctrica que sea asequible, que sea limpia y que sea fiable, que tenga o proporciona seguridad de suministro. En el encuentro, las empresas asistentes han expuesto su realidad y los retos y oportunidades a los que se enfrentan, como el caso de la empresa de servicios profesionales, AUN España. Tenemos un propósito de ayudar a nuestros clientes en esas tomas de decisiones con información, con calidad de información y con buenos expertos en dos ámbitos muy concretos, riesgos y personas. También se ha analizado el estado de la economía española, que desde BNP Paribas, España, inciden en la fiscalidad como herramienta esencial para fomentar la inversión. Tanto la fiscalidad para las empresas, para fomentar la inversión, como la fiscalidad individual, porque también atraer talento es una de las claves para atraer inversión. Tenemos países en nuestro entorno que han sido capaces de establecer una fiscalidad IRPF más competitiva que la nuestra. Esta edición cuenta con la participación de 47 empresas cotizadas, un 6,4% más, respecto a la última edición, batiendo un récord de asistencia y al que también han acudido inversores globales y autoridades.